Me llaman en comanda y me dicen, oye, vente a ver el Drag Race. Estamos viendo el Drag Race y me dicen, ¿tú has pensado alguna vez en tu nombre drag? Y yo digo, claro, claro, yo ya tengo el mío, es sindicalista. Sindicalista. Claro, libertad y pestañas gratuitas para todas. Podría haber elegido Rosa de Luxemburgo, pero ya estaba pillado. Y se quedan como así porque tampoco les gusta mucho la política. Ellos piensan que el primo de Rivera es el primo de Kiko, ¿sabes? Entonces, claro... Me dice, ¿qué te gusta? Yo digo, pues bueno, me gusta, yo qué sé, leer, las familias reales, los empanados, no sé. Y me dicen, los empanados. Y entonces se les ocurrieron tres nombres que fueron. Francesca Lope, no es broma. Francesca Lope. Francesca Lope. Me gusta. Camila Nessa, que me hace bastante gracia. Camila Nessa, sí. Y el que ganó, que se lo llevó el asturiano, fue Rebeca Chopo. O sea, Rebeca Chopo como nombre drag. Gracias. 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 Gracias.